Damas de la Salsa aquí en Las Tres Ay que bonito Como es un corazón para recuperarse Esta pena de amor que quieres provocarme No piensan mucho como que alejarme Pero ese sentimiento sin miedo a dejarte Este amor que oscura aún no se puede acabar Hoy las estrellas dejarán de brillar Si no estés conmigo se podrían caer Los ángeles que se mueren por ver Que no te vayas de mi lado Y son de suyos esta historia Que no se ha terminado No, no te vayas amor Sabes ver que solo es tuyo mi corazón No, no te alejes de mi Sin tu cariño no puedo mentir No, no te vayas amor Quédate contigo No, no te alejes de mi Puedo evitarlo sin que es aquí Llame Patrick y las damas de la danza Ataca Eso es cierto, escucha eso Si estás aquí conmigo no puedes negarlo De vuelta el corazón con ese amor y de verano Sabes no es nada fácil terminar contigo No, 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 no Yo trato de borrarte pero no te olvido Ese amor que nos juramos no se puede acabar Que hoy las estrellas dejarán de brillar Si no estés conmigo se podrían caer Los ángeles que se mueren por ver Que no te vayas de mi lado Y son destinos de esta historia Que aún no se ha terminado No, no te vayas amor Y sabes que es que solo es tuyo mi corazón No, no te alejes de mi Sin tu cariño no puedo vivir No, no, no te vayas amor Quédate, quédate conmigo ya No, no te alejes de mi No puedo evitarlo sin que es aquí No Fabio Junto a Chalet Patri Un grado de la salsa Sí Mucho melón No me dejes aquí sentado pensando Cómo sería mi vida sin ti Contando los días que pasas sin ti Mi vida mía tan solo me acompaña una cerveza fría Si tú no estás no sé qué hacer Si no te lo dicen Fabio No dejes ir a esa mujer No te vayas Quédate Ajá Que te conviene No te vayas Quédate Que te conviene No te vayas de mi lado un corazón Que te conviene Solamente te pido un poquitiquitito más y amor Que te conviene No quiero dejarte Pero eso parece inevitable Que te conviene Quédate conmigo mamacita linda Yo te lo juro Que te conviene No te vayas No te vayas Quédate Quédate Que te conviene No te vayas Quédate Que te conviene Arranca No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas